Continuamos con más información en esta mañana de la radio, hay novedades de Obroín, hoy es viernes, viernes de feria, pero además hay otras noticias de las que ya algo habíamos anticipado. Vamos a hablar como siempre con Rosario Vergara, que ya está en línea. Rosario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, buen día Tito, que siempre se queda por ahí. Muchas gracias por dar nuestras informaciones. Rosario, bueno, comenzando por lo de hoy, hay nuevamente feria en Obroín. Sí, hoy hacemos la feria casi tradicional de cacharros y ropa. El viernes pasado pudimos poner poco cacharro porque no teníamos, así que bueno, a medida que vamos recibiendo, vamos incorporando. Hay algunas señoras que nos están haciendo plantines, así que también tenemos algunos plantines de tomates y de otras aromáticas y bueno, y feria de ropa. También hemos tenido algo que, bueno, que nos sorprende, que nos alegra, que estamos tratando de organizarlo porque lo vamos a tener que organizar de distinta manera, muebles, muebles, algunas ventanas, muebles, algunas chapas. Entonces, como esos son elementos más grandes, que no los podemos sacar todos los viernes ahí al playón y volverlos a entrar, así que bueno, hay un grupo de jóvenes que se han ofrecido y ayer también todo el trabajo en redes para fotografiar y ya poner valores y bueno, y organizar esa parte de mueble grande de otra manera para poder ofrecerlos, ¿no? Bien. Como no se remate, por supuesto, no podemos hacer y tampoco hay mucha cantidad como para ya promover una cosa más grande. Pero bueno, así que vamos trabajando y tratando de sacar algún recurso. También ya Polo inició hace dos meses la cobranza. Polo fue nuestro histórico cobrador, así que ya ha iniciado la cobranza. La cobranza ha encontrado muy buena disposición en un buen porcentaje de gente, si bien otra, por supuesto, está reduciendo sus gastos. Claro. Pero bueno, ha respondido. Bien. Así que se sigue trabajando día a día porque estamos incorporando también un nuevo sistema de contabilizar los socios y de informatizarlos. Estamos haciendo algunos arreglitos en la parte del jardín y en la parte de guardería, de arreglos de ventanas y, bueno, todo lleva, viste, Andrea, trabajo lento, porque a veces son trabajos pequeños que la gente no va, no por mala disposición, sino porque a veces pierde horas de algún trabajo un poco más importante. Tampoco nosotros tenemos mucho capital como para invertir en obra, pero, bueno, ahí vamos. Bien. Siempre van surgiendo cosas para hacer y manos para ayudar también. Y siempre van surgiendo. Estos chicos jóvenes, a nosotros nos gusta mucho que ingresen chicos jóvenes porque son los que van a continuar. Y hay muchos chicos que ahora, este año, han tenido que, no han podido ir a la facultad y se ofrecen para colaborar. Así que, viste, siempre hay alguna mano nueva que se va extendiendo. Bien. Rosario, bueno, yendo a la otra información, algo habíamos anticipado, el tema de la entrega de alimentos se estaba complicando y se estaba evaluando la posibilidad de espaciarlas un poco más. Finalmente tomaron esa decisión. Sí, tuvimos que tomar esa decisión porque nos íbamos quedando sin elementos. Ahora ya, esta semana, una empresa nos va a proporcionar para la semana que viene, para poder armar la bolsa la semana que viene. Así que la vamos a dar cada 15 días y estamos tratando de juntar elementos para poder, nos quedarían tres entregas más. Pero a su vez nos interesa juntar algún elemento por si tenemos que largar en febrero o marzo. Claro. Porque en este momento no tenemos nada. Estamos estanterías vacías aprovechando para desinfección. Uh-huh. Pero tenemos que juntar algo para alargar, para alargar en febrero o marzo. Claro. Que estimamos que puede ser. Viste, que se abran las escuelas y al abrirse las escuelas nosotros tenemos que abrir. Uh-huh. Bueno, bueno. Estamos recibiendo las, reiniciamos también las donaciones que nos hacían de carne. Uh-huh. Entonces eso sabemos que lo podemos frisar por determinado tiempo. Y ya todo el sector de frises está listo, completo, con la desinfección y todo. Así que ahí ya vamos guardando. Uh-huh. Pero, viste, se hace difícil porque, Andrea, viste, son muchos meses. Claro. La gente ha colaborado cualquier cantidad, no solo personas, sino empresas. Entonces, y son muchas bocas las que están abiertas colaborando. Entonces, bueno, se va complicando. Ojalá esto pase pronto y se pueda volver a una cierta normalidad para que todo se pueda manejar de la misma manera que siempre. Y sí, viste, que se estaba manejando, por lo menos, viste, nosotros teniendo todos los chicos juntos, se nos hace más fácil. Este, porque siempre podemos incorporar elementos que ahora no podemos incorporar. Claro. Pero bueno, tengamos fe que esto va disminuyendo. Esperemos que cuando venga el invierno no tengamos otro tembladeral. Pero, bueno, solamente esperemos. Vamos a ver qué pasa. Rosario, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información y a disposición la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Y si hay alguna empresa o algo, alguien que quiere donar, nosotros estamos abiertos todos los días de las 8 a las 16 horas. Y mañana la feria está desde las 11, 10 y media, 11, hasta las 15. Hoy, hoy es la feria. Hoy, hoy, viernes, perdón. Hoy, viernes. Está desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Bien. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Rosario Vergara, una de las integrantes de la Comisión de Obroín, hablando de este trabajo. Se va a entregar la bolsa de alimentos cada 15 días y, bueno, aguardan las donaciones que puedan llegar a recibir porque están, como decía, a estantería vacía. Gracias. ¡Gracias. Gracias.